Bienvenidos a un nuevo video de vida campestre, un nuevo video de domingo, un domingo hermoso, fresco, va, no sé cómo va a estar el domingo porque hoy no es domingo, por eso si no estaría el toto, acá ahí no está, no piensen verlo. Un video que le vamos a mostrar acá con mi querido hermano que ya está trabajando, como siempre, porque... Buenas tardes. ¿Qué tipo de trabajador? Primero de mayo es de trabajador, no, no es primero de mayo, estamos en julio ya. Sí, estamos... Va, y si no estamos en julio pegamos el poste, no, estamos en junio pero va a salir en julio, creo, no sé ni en qué fecha estamos. También mentí la fecha, oye, no sé, vamos a decirle la verdad que 10 voy y le digo la verdad. 28, me parece. 28, 28 de junio, o sea que si esto va a salir en julio. Bueno, lo que le vamos a mostrar es, ustedes vieron a Rubio y a Pampa el año pasado cuando llegaron, llegaron con calorcito. Y eran caballos que estaban acostumbrados a estar, como el amigo Fabián los tenía, en box, estaban encerrados. Y el primer invierno, muy crudo de Chiapas, les tocó el peor invierno de los últimos, no sé, 20 años. Que están a campo, están a campo sueltos. Entonces les queríamos mostrar, aparte que se han hecho caballos de trabajo, han aprendido a trabajar, no sabían trabajar porque era lógico, nunca habían trabajado. Sudor de ajero. Sí, ayer estuvo laburando el Rubio también. Se han hecho caballos de trabajo, sirven, andan muy bien los dos. Entonces bueno, vamos a salir a hacer otro trabajito que hay que hacer. ¿Qué estás haciendo con la tijera ahí? Lo voy a atusar un poquito porque soy muy prolijo yo. Sí, está ahí. Pero resulta... Resulta. Bueno. ¿Qué? ¿Corta? No. Entonces, tijera de tu salpa, los que me han preguntado y todo, vamos a explicar un poco. No soy experto, pero bueno, yo las hago andar. Un tientito, una goma, un cable, un hilo. La tijera, la que cortamos la goma del... No hay aquella. No importa, pero cortaba bien. Sí. Bueno. La tijera va así, ¿no? Sí. Bueno, esta está hecha pelota, esta tijera, pero es la que me gusta a mí para utilizar. La desarmamos, es decir, la hacemos pasar y la volcamos los filos en contra, ¿ves? Bueno, le atamos un, en este caso, un tiento. Sí, campero, atarle un tiento. Porque me voy a mandar una gringueada en otra cosa y... Yo le ataría un alambre. La gringueada es término del campo para cuando hacemos algo que no es campero. Claro. Algo que no es una cosa de campo. Pero yo me quedó la piedra de afilar, cuchillos, tijeras... Estoy viendo, estoy viendo, quedé tranquilo. Me quedó en el otro, en el campo, allá en el otro campo que yo cuido. Entonces, solución, tenemos siempre al alcance de la mano una hoja lija. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero es lo que tenemos. Está alindando con la gringueada, pero bueno, dale. Es lo que tenemos. Entonces, pero la técnica es la misma que con la piedra. Háganlo con una piedra. A ver, a ver. No, afilamos la hoja de tijeras. No, afilamos la tijera. Ah, qué bueno, afilamos la tijera. Mirá. Ve cómo es el filo de la tijera. La tijera tiene filo de un solo lado. Sí. Del otro lado, no. No. Entonces, agarramos del lado que tiene el filo. La ponemos no súper parada ni súper acostada. En el ángulo que te está indicando el filo. Y la tijera por ahí me queda muy... Muerto. Le damos, ¿no? Bueno. Lo mismo con la otra hoja. A la otra hoja. Nunca le den de este lado. De la otra hoja. Siempre se afila a un solo lado la tijera. De un solo lado. Le damos. ¿Los de peluquería las afilabas vos, no? No, no. Esas las llevabas. Es bueno. Si no, pobre. Igual yo tenía... Siempre cuando fui un peluquero prolijo y tenía tijera con estilo láser y esa que se afila medio sola. Las afilamos un poco. Pero invertía en tijera. Tenía tijera buena. Bueno. Le damos del otro lado. Después, si queremos, la sentamos sobre un palo, sobre una madera. O una suela. O una suela mejor, pero contra un madera anda bien. Y le podés dar una pasada. Una, ¿eh? Para si quedó alguna viruta de fierro, que se salga. Y después, con las tijeras de tu usar, nunca hay que estar así. Chac, 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 chac en el aire. Más vale. La agarran, la tuercen y le dan una B en contra, ¿ves? Para que saque las virutas. Y después, listo. Ya está para tu usar. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Capaz que anda ni para atrás. Si no, andase a fin de vuelta. No, nunca. Jamás. Se vende. Bueno. ¿Podemos decir lo que vendiste? ¿Qué vendí? ¿Eh? ¿Vendí? ¿Vendiste? ¿Eh? ¿Blanco? ¿Vendiste? ¿Vendiste? ¿No vendí? Vendiste. Nada. El que íbamos a hacer de Zulky se fue. Bueno, pero se lo quedó un suscriptor. Se lo quedó un suscriptor a mí. ¿Ramiro? ¿Cómo se llama, no? Ramiro. Ramiro Fena. Ramiro de Madriaga se lo quedó un suscriptor. Vino el otro día y me dice. Si, se lo quedó un suscriptor, no me da la pena. Sí, me dice. Ay, para que se apague la cámara. Ya te corté lo del. Lo del coso. Ah, lo puedo decir de vuelta. ¿Qué? ¿Por qué no se apaga de esto? ¿Lo de qué? Lo del nutriero. ¿Por qué me lo cortó? Se cortó la misma cosa. ¿Qué decía de Ramiro? No, Ramiro vino el otro día a probar el blanco. Porque está cerca acá, lo vino a probar acá el campo. Y bueno, le hice probar blanco, andaba con un amigo. Y me dice, no, si querés, me hicieron perder tiempo, te dame una mano. A mí. ¿Cómo te van a decir, te dame una mano a vos? Tenés algo pasé, me dijo. Pobrecito. De noche, me llamaba el abuelo, que él anda con el abuelo siempre. Me llamaba el abuelo y me decía, ¿Dónde anda Ramiro? Bueno, Ramiro se ofertó. Muy bien. Nunca le pido el trabajo a San Cayetano. Bien por Ramiro. El blanco demostró todo lo que tenía que demostrar. Y se fue. Se fue el pink. Un fenómeno. Le dije, no le cambié el nombre, Ramiro. ¿Y qué dijo? Que es que iba a hacer lo que quería. Casi, te lo pagó, claro. Para Ramiro. Corta la tijera. Corta, sí. Siempre explico, ¿no? Lo del tuce mío, que es unida y vuelta. No soy tres brazos, un caballo. Yo tengo cosas que abrir. Y hoy hay mucho que hacer. Tenemos que sacar unas terneras que se ganaron entre las vacas. Sí, porque la tranquera mal cerrada y el terneraje plantel que se sale de las casas. Y esto, para el fino patrón, era cosa delicada. Y bueno. Me está echando la culpa a mí, ¿no? ¿No con eso de que te dejé la tranquila abierta? No, que el otro día me cortaste un verso que yo estaba diciendo y ahora... Ah, ¿cómo era el verso? No, ¿cómo era el verso? El nutriero que quedó trunco la semana pasada, dale. Yo te recuerdo nutriero de tardecitas pasadas con una maleta al hombro al tilfinear de las trampas. ¿No? Algo así. ¿Y ya está? ¿Y ya está? No, no, es malo. Te corté dos palabras. Y bueno, tampoco voy a estar todo el día diciendo verso. Sé muchos versos. Se queda piola el rubio, lo maniaste, pero se queda mucho. No, si le pongo una manita a las patas porque... Aquel no. Aquel no. Y aquel es más mimoso. Ese es menos mimoso. Es que te más desconfiadito. Aquel anda mucho acá adentro del parque. Se ha hecho mimoso de venir a robarte comida de atrás de la camioneta. Vamos a contar. Estos caballos, bueno, que vos ya lo dijiste. Sí, al que no había olvidado cuando llegaron. Se llama... Él se fue, pero ellos seguirán trotando. Búsquenlo en el canal nuestro. Y que no vio ese video, que es imperdonable. No lo hayan visto cómo llegaron estos caballos acá. Bueno, estos caballos hoy, hoy en día, pleno invierno crudo. Qué frío que hace. Están a campo. Por supuesto, gracias a Dios, llegaron en una época que ellos se fueron adaptando de a poco. Están totalmente a campo, siempre cuidando que el potrero que estén sean potreros bastante buenos porque son caballos que no están acostumbrados. No, pero aparte se les está dando a comer un poquito. Y se les da una ración, una ración. Bueno, este estaba... Aquel comía una racióncita de maíz y este estaba comiendo una ración de avena. Porque estaban en distintos lugares. Pero... Y los dos... Que esto es una cosa que a mí me llama la atención. Los dos se han hecho de nuevos amigos. Porque este está con las yeguas allá en el otro campo y eso. Y este está con los de acá. Y se pelean entre ellos. Ahora se pelean. Ahora se pelean entre ellos. Y están este, por ejemplo, la Calandria. Los que miran los videos, la Calandria. No, es impresionante lo que la sigue, lo que la mezquina es de él esa. Han hecho de otro grupo de amistades, ¿no? Como pasan la vida también, ¿no? Tienes nuevos amigos. ¿Qué relator que soy? Charlatán y mentiroso el gordo. No, pero eso es verdad. Y este está mi mozo de acá dentro del parque. ¿Y ese está acá? Mi mozo de acá dentro del parque está... Sí, tiene... Te robas y deja un balde de maíz. Contar la verdad. Vamos a sincerarme. Sí, por supuesto. No sé qué mentira va a echar. No, ninguna, no. A ver qué bueno me va a dejar mentir. Porque cuando ando... No te deja mentir, pero qué chimangueada estás pegando con el robo. No, 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 para sacarle estos pelitos que he estado. Cuando se anda una vez este, se anduvo cinco aquel. Ah, sí, sí. Porque aquel caballo es fabuloso. Sí, porque está siempre a mano. Anda atrás tuyo y lo agarra. Aparece anda atrás tuyo. Es bueno donde lo pongás. Anda. Es una nave. Sí, no. Y aparte, como ando psiquiándote buscando que le des de comer o que lo acaricies o algo, ahí nomás lo agarraste. Mirá. De acá, mirá. No lo mires de al lado. Pará. Pará que me quede una jorobita acá. Ahí te quedó bien. Te quedó bien. Saltá. No, no, vos mirá lo de ahí. Saltá. ¿Quedó bien? No, me quedó acá otra jorobita, ¿ves? Veá. Buá, da. ¿Querés que traiga una regla? No, con una tijera en la mano. Eso está. Vamos a ensillar. Vamos a ensillar. Le vamos a sacar. Bueno. Qué bueno. Dijo que me va a ensillar. Práctica del ensillo. Dijo que me va a ensillar. Epa, 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 epa. ¿Y eso? Mirá lo que me regalaron. ¿Eso? Yo no tengo de eso. Esto el amigo. ¿Quién te mandó eso? Brian Núñez. De Santa Fe. Está la batería El Vallo. Síganlo en Instagram. Como Brian Núñez. Muy buenas cosas y muy buenos precios que hoy en día están importantes. Muy buenas pinchas, dijo. Así que síganlo en Instagram. Brian Núñez. Tú estabas dándole bastante manija al Instagram tuyo. Sí. Mi Instagram. Síganme mi Instagram. Porque pará, pará. Ya quiero creer que MDCutin lo siguen. Así que... Sí, MDCutin tiene seguidores impresionantes. Patada. El Instagram mío es guillermodelpino59 arroba gmail.com. No, es el correo, pavo. ¿Y no es el Instagram? No, no. ¿Y el Instagram qué? Es el de Guillermo del Pino. Ya está. ¿Sale así? Debe ser así. No sé. A ver si sale con todo lo otro. Bueno, no importa, es lo mismo. No, no me van a seguir por... No, el número sí. 59. No, no. Ahí está. Es así. Guillermo del Pino 59. ¿Y qué quiere decir 59? No tengo ni idea. Bueno. Voy a entender como yo, Delita. Pará, 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 que sigan las novedades. ¿Qué? Agradecimiento. Está la bartería al vallo. Síganlo en Instagram. Agradecimiento. Día del padre. Mirá. Oh. Mis señoras y mis hijos me regalaron... Este no vamos a decir porque este lo compraron y lo pagaron bien pago. En la zona. Bastos nuevos, de suela, hermosos. Sí, son lindos, ¿eh? Muy lindos bastos. Son lindos por parte, son blandos. Sí, sí. Y ahora vas a ver cuando los hinche. Y yo, de coqueto que soy, de prolijo, que por eso también los ositos le puse esta lona. Sí, es el salón asqueroso. No, no, no es asquerosa. Es para que la encimera no me lo pele. Es por un tiempo, mientras no. Ah, mientras no es. Qué poquito te va a durar. Pongo la encimera, ¿ves? Arriba de esa lonita. Alguien estoy parado yo, arriba. Ah, no, con un pie, mi pialito. Le ponemos esto. Ay, para que no te rayes. Pero qué coqueto. Me he puesto un nuevo paisanito culo sucio. ¿Qué? Oh, no, esas cosas toques olvías. Culo sucio no, paisanito coqueto. Que ya que entre lo del chiquete la otra vez y lo del saino. No, por eso es cosa, Sebastián, que no edita. Edita el facho. Claro. Explota tu dicho. Mirá. Encimerita nueva. Guardita Pampa. Matrita. Y para que siguen las sorpresas. Lujo, lujo. Pero para que lo otro no hay cámaras. ¿Eh? Que lo otro, lo que falta, lo pagó Guille. Mirá. Dijimos que eras de campo, yo te decía, ¿cómo caballo de campo? Ah, vale. Sí, porque vi hace un tirolazo yo. Se mosquea. No, no está sin problema. Se han adaptado muy bien al trabajo. Más pelo que carabela bajo la cama. Mirá. Esto que por si le pierde el caño, tiene un cacho de goma. No, eso para que no se me corran así. Mirá. Puerito. Este es el viejo. Sí. Mirá. A ver. Oh, la guarda Pampa. Cero K. Este es... ¿Te costó? ¿Te dolió eso? Pehual o cinchón o sobresinche. Pero te dolió igual. Sí, pero tengo, mirá. Ya le hiciste una costura de esa horrible. Al otro día que lo compré, se cortó acá. Sabés lo que es putien. Así que ese... Pero este lo compré por chambón. Porque, bueno, con mi amigo Brian todavía no nos conocíamos y lo compré en otro lugar. Lo de esta la bartería del Vallo, esto no pasa. Sí, mirá. Porque ya le pegaste una etropeada ahí. Uy, puerco patrón. Ya le puerqueaste. Bueno, bien. Bueno, pero mirá cómo me quedó. Mirá, si no me queda prolijo el recado. No, voy a ensalzar. No, es un desfile, ché. Y son caballos de desfile. Bien, sí, ya. Yo voy a ensalzar con el maldito que compré hace como 10 años. 10 años. No, ma. No, ma. ¿Cuánto vas a decir? Ese recado tuyo lo compramos los dos el mismo día con el mío. Con el otro, con el que yo deseché ya. Eso es rompecosas. No, nadie, yo ando, ma. Bueno, lo compramos juntos. No me acuerdo, pero... Fuimos en un rastrojero de una cabina que tenía papá. Qué máquina. Mirá si hace años. Deben tener 25 años los... Sí, sí, sí. Bueno, pero le vamos comprando accesorios. No, bueno. Yo le compré el estéreo, el bluetooth y todas esas cosas. No le compraste nunca nada. Las estriberas y los correones cambió. Cambié las estriberas, cambié... Correón como un vidrio, tal. El correón está medio durito. Le echó grasa una vez que tenía engrasadas las manos, pero... Después de comer un... Un día que ensillé... Combé un cordero y... El día que ensillé fue como un cordero... Engrasé todas las cuerdas. Ah, miércoles que me quedó prolijo a mí. ¿Prolijo me va a quedar a mí? No, está sano el recaudullo y tiene esos estribos hermosos. Los míos tienen un estribito de fierro a corral. Sí, yo tenía uno de estribos muy buenos. Los tengo, pero se me cortó una estribera y todos los días por llevarla arreglá y nunca la... Ay, ya tengo el candidato acá, lo comprometo en cámara. ¿Sabés quién me la va a arreglar? Sí, ya tirése de acá. Mi amigo Ramiro, trabaja en soga. ¿Ramiro trabaja en soga? Es un fenómeno. ¿Quién era vos? No sabía. ¿Quién es Ramiro? Y carné un cordero y le di las achuras. Ramiro. Vamos. Ahora te contesta, me cayeron re pesada. Me hicieron mal las achuras. Me hicieron mal. No, yo no las como más. Esto, que sea la correa de los bomberos, es capero. No, y al revés, con una correa cortada. No, eso me lo mostré porque me dan ganas de no salir con vos. Pero, vos muchas guardapapas y todo, y yo lo tengo igual, y esto se ataba. El tema es ataba. No, y el de los bomberos quedó porque lo armé una vez que había mucha agua en el campo. Yo anduve con estribos de cadena en una época. Se hacían pedazos. Y después de esa vez, no llovió nunca más. Yo anduve con estribos de cadena de agua que había. Porque se te podrían las estribos en dos meses. Pero no, no, impresionante. Y ahora, mirá, ¿qué pasó? Te olvidaba que tiene que llover de vuelta. Ya va a llover. Siempre que hagamos falta. ¿Va a ser más falta que ahora? Todos los días hay más falta. Mirá, entre relinchos de potro, así nos criamos nosotros, los diez hermanos Rosales. Vamos, vamos. Y ahuca freno, yo. Bueno, ahí tenemos los animales que hay que sacar. ¿Por qué me hace hacer aparte a campo? Pues si yo estoy tranquilo, estoy yo. Como yo pasamos estas vacas para la avena, se han pasado. La avena, ex avena. La avena era antes de que llueva. Está quedando poco porque no llueve. Si no llueve. Bueno, las terneras esas son las que llevan en tores en julio del año que viene. Y acá ahora hay toro. Entonces, estas bandidas ayer se me pasaron. Y si se enamoran, es para problema. Claro, entonces, la sacamos, pero yo digo, para poder echar la vaca a la avena, no echar la manga, nos montamos. Bueno, pingos. Y vamos a sacarla despacito. Van a ir yendo, despacito van a ir yendo. No, ¿de qué despacito? Eh, si la saca la piola, le voy a echar a la piola, yo. Le voy a echar a la piola y que de alguna la vas a sacar, pobrecita. A la rato. Ah. Es que hay cuatro y faltaban cinco. Bueno, vamos con esta cuatro. No, porque si ha ido, porque vuelven para el potreo de ellas, porque son vagas. Vamos con estas cuatro, pará. ¿Está o no, está o me la robaron o...? Yo no fui. Atájate. Se me habían pasado cinco. Yo no. Ahora hay cuatro. Bueno. Seguro que hay cuatro. Hay cuatro. Sí, esos son cuatro. La matemática es exacta. Esos son los futuros vientres del... Del país. Ex-coaffer. No, hola, mía. Bueno, pero son del país. Es el país que se cague. Va a producir para el país. Sí, una parte para el país. Una parte para el país. ¿Por qué? Yo sé lo que te digo. ¿Uno te quiero cuando tienes el papelito? Está en regla. Todo en Blanquiski. Está en regla. Che, estamos riendo todo acá. No, no. Ahí cuando lo vamos a cortar, vos no te das miedo. No, miedo no tengo. ¿De qué voy a tener miedo? Cuando muchos se van a quedar nada más. Miedo no me da. Te vas a hacer un despelote ternero agro. No, no, no. No, lo que me preocupa es que eran cinco y el tres. No, pero aquí la otra se ha vuelto. Como vino para este lado, ¿o fue para el otro? Hice, supuestamente. Bandiga. Todo negro. Todo aberdinango puro. Vos dale, cortá ahí. Voy para Palermo. A ver, din ahí. ¿Palermo a dónde? A la hipopesca va ahí. A Palermo. Ah, pará, pará, que se cortaron. Ah, no, no, no se cortaron. No, se cortaron al revés. Igual si llevamos con estas dos. No, no, se van y quedando las barras. ¿Van y quedan dos? Bueno. Acá ya dejé una. Acá ya dejé una. Mirá cómo va el loco ese. Vas a rodar. Inconsciente. Vas a rodar. Mirá, mirá, mirá cómo las volteó. ¡Ah, era muy bien! Bueno. Qué lindo. Che, qué desarmadito que va el rubio. Pero eso es demostrar que el caballo se hizo caballo champo de aparte, de todo. Enoja también. No, qué armado va. No, lo feo. Vamos a ver, te voy a poner la cabeza por acá arriba, bien él. Che. ¿Qué? Tú viste haciéndote... ¡Ay, mirá cómo encillo! Que esto del otro día me decís que encillaste feo. Ahora yo digo, todos los gauchos que miran los vidrios no les queda nunca el recaucho. No sé, a mí no me quedó chueco. Está perfecto. Mira, los dos de trigo a la misma distancia está perfecto el mío. No importa porque se va a aflojar en algún momento y se va a enderezar. Y se va a enderezar. Bueno, vamos a caer. ¿Y esa qué le pasó a oveja? No, te vas a morir. Debe estar recién parida o pariendo. Están pariendo las ovejas. Ajá. ¿Y el perro que está toreando atrás qué está haciendo? No. Ah, no. Mirá, ahí viene corriendo. ¿Qué? Viene un perro corriendo y sentí el torido. ¡Vamos! Ok, ¿qué le pasó? Ah. Vamos. Vamos, que tiene equipo a su potrero. ¡Vamos! ¡Chú! Pero será de Dios que van a querer correr. Ahí va. Ahí va. Encará el barro. Encará el barro, pampa. Vamos. Ahí van, ahí van. Despacito, que vayan despacito. Van a ver y van a encontrar. Ahí van. Vení acá, perro. Perro, ven acá. Que vayan para su potrero. Perro, vení acá. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Listo, ordenadito. Ahora le echas, perro. Y qué contento el perro. Bien, ¿eh? Bien, bien. Bueno, ¿qué pasó con esa oveja? Vemos. No podía parir, entonces lo voy a mostrar desde acá lejos porque hay gente impresionable. Está tratando de sacarle el cordero. Si vemos que se lo puede sacar fácil, lo mostramos. Pero, es feo. Es feo. Para el que está acostumbrado, no. Pero, si no, es una situación fea. ¿Lo agarraste? Está complicado. De ya para está complicado. El corderito salió muerto. Pero, bueno, salió. La oveja, bien. La oveja, viva. Pero, estaba muerto. Qué lástima, ¿eh? Pero, bueno, son cosas que pasan en el campo. Uno menos para el toto. ¿Eh? No, era mía, es mía. Sí, pero sí iba a ingeniar él para que sea de él. Bueno, vamos cada uno por su lado. Ahora, tiene que seguir para otro lado. Ya se hizo la buena acción del día de salvarle la vida. Sin Dios, sacamos la vaca, le salvamos la vida a la pobre oveja. Lástima el corderito. Sí, bueno. Porque lo íbamos a comer. Ya sé, pero pasa a diario esto. Sí, sí, sí. Si no es una vaca, vienen trancados, se trancan, vienen con la cabeza para atrás, con una mano para atrás, como era este. Viste, nosotros los que sabemos mucho, metemos la mano y ya hace cuenta que tenemos un... Un ecógrafo. Un ecógrafo. Tú, loco. No, pero lo tocás y te das cuenta que tiene una manito para atrás o que tiene... O viene de culo porque sale primero la cabeza con las manos y después... El culo. ¿No? Blanca. ¿Eh? Blanquita. Blanquita. El culito. Y hay veces que vienen al revés. Que a las vacas más de una vez, en oveja nunca vi. Así también. Aparece la colita. Le asoma la colita. Ah, y qué trabajo da cuando aparece la colita. El aburo, por lo tenés que dar vuelta. Pero es eso... O se muere. O se muere. Los dos. La vaca y el ternero. O, bueno, o llegar a una cesárea que siempre tratamos de evitar porque la cesárea en vaca, como ya lo hemos explicado en otro video, anda bien, anda muy bien, pero la vaca generalmente no sirve más. Entonces... Está destinada a faena. A faena. Algo así, el año que viene, este año, bueno, desgraciadamente, ya está perdido. Pero el año que viene esa oveja, tendría un cordero normal, lo más bien. Bueno, yo llego hasta acá porque sigo por otro lado. Él se va... Lejos, te tenés que ir yo, yo no tanto. ¿Eh? ¿Pero por dónde va vos? Yo por... ¿Por la vena? No. Me voy por acá y veo las vacas de aquel lote. Ah, bueno. Haceme esa que entonces... Yo veo allá. Recorro aquello. Ya, bueno, lo que le queríamos mostrar, le mostramos lo bien que están pamper rubio, que están 10 puntos, que se han adaptado al frío, que se han adaptado a la intemperie, que encima, pobres bichos, les tocó un invierno bravísimo. Y que se hicieron de caballo de trabajo. Y que se hicieron caballo de trabajo, que saben trabajar. Cualquiera de los dos podés hacer un tirolazo, cualquiera de los dos sirve para apartar. Sí, sí, sí. A arriar, trabajan en el corral. Todos los trabajos. Agarrar uno de estos, agarrar uno de los otros es lo mismo. Sí, sí, sí. Con distintas características, ese un poco más nervioso que este... un espectáculo. Ah, ese caballo. Un remancito, mimoso, te andas siguiendo por atrás, por todos lados. Pero... Son un espectáculo. Yo, ojo, lo voy a subir un poquito al pedestal, Rubio. Ayer yo cambié caballo a campo. ¿Qué se llama cambiar caballo a campo? Yo salí en uno, en un potrero, paré, que generalmente se vienen los otros, los caballos que andan sueltos en un potrero grande, se vinieron, y ahí remolineando lo agarré y cambié caballo a campo. No lo llevé a un corral. Encillate en el medio del campo. Encillé en el medio del campo. Eso se hace con un caballo muy manso solamente. Sí, o bueno. Y se van a tener lazo así enredado de cualquier forma y no... No, nada, para eso no tiene problema. Ninguno yo se me desprolijo. Hoy lo tendría que haber prolijado que puse el recón nuevo, pero bueno, puse el recón. Sí, sí. Parte nuevo. Chau, andá a trabajar. Me voy. Tratá de volver que no sea de noche cerrado, porque después hace mucho frío. Después hace mucho frío. No hay promesas. Claro, yo que toque galopear no hace frío. Y bueno, yo también después tengo que sacar la vaca a los dos lotes. Pero bueno, vamos a recorrer allá y la vamos por terminada. Bueno, haciendo está tranquila, rumiando. Eso es muy bueno. Eso son cosas que hay que observar. Por ejemplo, esa vaca que se acaba de parar estaba rumiando. ¿Qué quiere decir? Allá las que están echadas están rumiando. ¿Qué quiere decir? Que pese al poco pasto que hay, porque ven que está quemado por las heladas, encima no llueve. Está muy quemado el pasto. Tiene ese color verde opaco. No sé la cámara qué color lo estará poniendo. Calculo que debe estar reflejando la realidad. Es un verde, verde oliva que quedó al sol durante mucho tiempo y se destiñó. Es un verde apagadísimo. Pero claro, venimos de helada todos los días una tras otra. Helada fuerte. Y un mes y pico que hace que no llueve. Que para esta zona y en esta época no es nada común. Acá generalmente llueve una vez por semana en esta época. Entonces bueno, que el animal esté rumiando quiere decir que está sin hambre. Porque cuando está con falta de comida, que no sé de dónde sacan comida acá estos animales porque no hay mucho, no tienen tiempo a echarse a rumiar. Están todo el día comiendo. En cambio están rumiando tranquila. Están tranquila. Están buenas. Están en buen estado. Están pariendo. Hay que revisar eso sobre todo. Hay que ver diarrea en los torneritos. Pampa, vos te querés volver pero hay que ver aquello que está allá primero. Pampa, un fenómeno. Me encanta que vaya este. Es remancito. Aparte es de cariñoso. Viene atrás de uno. Te busca. Te rasca con el hocico. Para que le dé de comer, por supuesto. No es un perrito para hacer fiesta. Acá tenemos la parte en urserí. Están las vacas con los torneritos chiquitos. Las vacas están en buen estado con torneros chiquitos. Los torneros chiquitos hay que verle la cola. Que no tenga la cola y los garrones con un poquito de diarrea. Si es una diarrea infecciosa hay que darle un antibiótico con antidiarreico. Urgente si tienen No, no tiene nada. Esta vaca no le gustó que me acerque. Uno se da cuenta del temperamento de la vaca. ¿Ven? Miren, miren. Esa vaca no le gusta nada cuando está con el tornero chiquito que se le acerque. Hay que verlo igual. Pero bueno, en el caso de tener que hacer algo con esa vaca hay que venir entre dos porque a uno solo capaz que lo parte como un queso. Todas estas otras no. Estas otras más vales disparan, ¿ven? Pero hay temperamento y temperamento. Sobre todo en este lote. No hay otros que no. Pero acá hay varias con ese temperamento pulero, malo. Parecido al de mi suegra. Nada, padre. No sé. Bueno, gente espero que les haya gustado. Les mostramos nuevamente a Pampa y Rubio que hacía mucho no se los mostrábamos. Están excelentes. Han aprendido a trabajar muchísimo. Los queremos muchísimo. Son unos caballos que nos hemos encariñado mucho. flores de pingo. Este del Pampa personalmente lo adoro porque está siempre ahí entre el parque y es el que se agarra más rápido. Está ahí y lo agarramos. Y anda ahí anda psiqueando comiendo cuando uno le da comer a otro animal él anda ahí para robar una espiguita para robar algo y está ahí está en buen estado y están se los nota bien están fuertes obviamente se los ha desparasitado se les ha hecho de todo están en perfecto estado de salud y bueno queríamos compartirlo con ustedes espero que pasen un lindo domingo que lo disfruten en familia o con amigos o como sea y nos vemos chau Pampa ahora sí vamos que te largo querés que te largue no pongas la orejita haciéndote loco ponerme la orejita para lo mío querés que te largue ahora sí si querés que te largue no pongas las hasta los no pongas las